Hola amigos chicos, aquí me estoy comentando un nuevo vídeo Y bueno, este vídeo es muy cortito, solo para que sepáis que de aquí a unos 25-30 minutos empezamos un directo en el canal de mi amigo En el cual vamos a estar yo y él regalando cuentas de Pokémon GO chetadas, nivel 20-22 Con Dragonite, Snorlax y de todas unas cuentas, ¿no? Es muy fácil participar, solo seguirnos en Twitter, suscribiros a nuestros canales y algunos requisitos más, pero nada del otro mundo, ¿no? Dar like al directo y estaré en el directo Bueno, también decir que voy a subir otro hack de Pokémon GO como el que hemos hecho servir para chetar estas cuentas unos días después del directo O sea, mañana o mañana pasado, ¿vale? Así que espero que os paséis y nos vemos en la próxima ¡Adiós!